ok chicos parte con el ciro vamos a ver que tal de mapita de rich chorchito vamos a ver como nos va que tal deseada ok te besaste con el deseado no está para el fondo vamos a ver como nos va no vamos a ver que se equivoco ahí se va por el mercenario no le pegará a otro no tiene cuadras creo que va mas que sobrado así oh shit tendré que salvar al mercenario en serio con el búho no hay pases que voy a tener que salvar al mercenario con el búho en serio el colmo ya loco la suerte que esta niña de ahí no te la crees ni tú eh la suerte que esta niña de ahí no te la crees ni tú porque sabes por qué sabes por qué no te la crees ni tú sabes por qué no te la crees ni tú porque esa estatua ahí 100% te daba eh 100% te daba eh 100% 100% vale vale hasuttito hal Natürlich vale Ve como ayuda y todo Que skin más rara tienes ahí Yo quiero esa skin de ahí Se ve bonita Se ve bonita esa skin de ahí Me encanta como se ve esa skin de ahí Yo también la quiero Yo también quiero esa skin de ahí Podemos merecer un poder Lo digo yo hasta Hasta por allá Jejeje Estoy confundido yo creo No, estoy por aquí Estoy por aquí No, no, no Por aquí tiene el abismo No, no, no Fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Ay no me muevo como una maldita tortuga ¿Sabes? No, no No, no Se vuên El mercenario Porque la está haciendo él Yo creo esa skin No la piensas ahorita La primera vez que la veo La primera vez que la veo y todo ¿Que está haciendo? Ah ya Leo qóso nos cae 99% maldita sea Quédate, tú puedes Me he comprado tiempo ahí ¿Quieres que no se vaya y te compre tiempo? Su macho Ah, pesada que eres Ok, si igual me tengo que ir para afuera entonces ya está Si igual me tengo que terminar riendo para afuera entonces está bien por mí Nice Ok, ya está Que se ven aquí Que se ven aquí Por aquí no hay silla Por aquí tampoco hay silla ¿Por qué no tienes silla? No te has ponido a hacer ninguna silla por ahí La peor suerte que puedas tener Hay que ver el objetivo Si vienes por aquí y me salvas Nice, nice, nice Sí, 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 sí Se va por la entomóloga Creo que tiene algo contra ella Vamos para arriba Acabaré esto de aquí pero ya Lo bien que me vendría un violito ahorita mismo Pero si se acaba mecánica, ¿sabes? Como tal, este Iba a ser complicado, ¿eh? Torre la puerta, please Torre la puerta porque yo caigo de un golpe Ven Shit Cuidado Cuidado Ay, caí todavía Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Ya se te acabó ya? Sí, 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 sí Ok, Hunter es nervioso Ok, Hunter es nervioso Lo van a necesitar coger y todo, ¿sabes? Vamos, abra la puerta, please Abra la puerta Ya, 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 ya no importa Ya, o sea, me la podría jugar, ¿sabes? Y, este Y tratar de cargar el bugo Pero creo que no conviene, ¿ya? Como tal, no conviene, ¿ah? ¿Se han ido, creo? Creo que se han ido, ¿verdad? Pues ya está, aquí, chicos, ¿eh? Qué partida más, este, intensa, ¿eh? Pero esa skin day es la primera vez que la veo, ¿eh? Como tal Es la primera vez que veo esa skin day Yo quiero esa skin day, bro Ok, chicos, partidilla con el Ciro Vamos a ver qué tal el mapita de Sacred Heart Hospital A ver cómo nos va Este es el día del hombre pájaro, ¿sabes? Como tal Poco son de código, ok Es Wuchan Es Wuchan Está por ahí al fondo, ¿eh? Lo han visto, ¿no? Lo han visto porque yo también, ¿eh? Miren, lo están viendo ahí Por eso siempre les digo a ustedes De que si van, este, a A jugar de superviviente Tengan vista al águila Miren al... Miren a la lejanía, ¿no? Sobretodo al inicio de la partida como tal, ¿eh? Que es lo más importante Miras allá a la lejanía Y buscas la silueta de Hunter Y ya estaría De esa manera sabes, este, si está cerca de ti Miren 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 ¡Corre, corre, corre! ¡RUN BITCH! ¿Estás seguro que te quieres ir a por la perfumista? Ah, ok Tiene perfume, ah? Jejejejejeje Igual creo que si lo hace bien, sabes? Si salta las pales y si ve más bien Creo que no le pega, eh? Creo Igual la siento mucho por traerla ahí, eh? Me siento un poquito mal por haberla traído ahí Ah ya la pego ahí, ah, no me jodas Le consigo pegar, ya ¿Se viene por aquí o qué? No sé Ni idea Pero se me cuento como lo quitéamos al inicio No se les pierda el tipo este Se va por la silla ahora Focuse en el coding loco Se va por allá Se va por allá Se está por allá Se está por allá Se está por aquí Se va por la silla No se va por la silla No se ha sentado nadie todavía Así que eso está bien Le está haciendo el quitéo de su vida Le está haciendo el quitéo de su life Se va por la bucha Nice No importa No pasa nada Lo has hecho bien Lo has hecho de maravilla No te preocupes bro No te preocupes No te preocupes No te preocupes Se viene por aquí Cuidado el perfumista Se viene por aquí Cuidado Tengo que irme de aquí Tengo que irme de aquí Tengo que irme de aquí Porque el otro se va a quedar aquí Vente Follow me Follow me Follow me Follow me Siga, 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 siga Siga, ven Que te curo, que te curo Que lo mejor es curándose aquí Porque igual Ven ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas enfermita? ¿Dónde te vas? Oh, Dios mío Con esta enfermita Conecté una máquina así ¿Sabes? Y te habías sentado recién en la sillita Creo que lo mejor sería este Curarte, eh? No sé No sé tú, llámame loco Pero No sería mejor curarte, eh? Creo que sería mejor curarte, eh? Te curo, te curo Te curo mejor, eh? El tipo esto no es tondo, eh? El tipo esto no es tondo, eh? El tipo esto no es tondo Mínima oportunidad que tenga de este De utilizar el paraguas, ¿sabes? Y venir a casarte de ti Lo va a hacer, eh? Ya está Ya está Le codifica, le codifica Vamos en el código No te preocupes por mí, eh? Yo estoy bien aquí ¿Cambias? ¿Vas a cambiar o no vas a cambiar? Creo que cambian, no sé Ni idea Puede venir a por mí, ¿lo sabes, no? Puede venir a por mí, ¿lo sabes, no? Puede venir a por mí, ¿lo sabes, no? Tú eres el que tiene la vida completa Si me haces aquí el screamer Ya, ya cagaste, master, eh? Señor de sincero A ver ¿Dónde puñe te ha salido el tipo este? WTF Viene para acá, viene para acá, viene para acá Mira, cuyo, mira Tengo bubo ya, así que no pasa nada Vete, 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 vete Me voy, me voy, me voy, déjame irme, bitch, déjame irme No me deje irme, ya está Y chicos, no pasa nada Vete, 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 vete de aquí No me deje irme Qué hijo de su madre Y la peor de todas las áreas es que estuvimos a punto Vete, vete, ¿qué estás ahí esperando? Vete de aquí, loco ¿Por qué te quedas ahí? No pasa nada, chicos Igual ganamos, así que no pasa nada si morimos Somos un sacrificio, ¿sabes? Como siempre No pasa nada Una de las cosas que no saben No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias!